El domingo 4 de febrero todas las personas mayores de 18 años podrán votar para escoger a un nuevo presidente en Costa Rica, pero dos días antes los niños también tendrán el chance de emitir su voto en Pérez Celedón, una actividad motivada por el Patronato Nacional de la Infancia que tendrá en sus instalaciones una urna para recibir a los pequeños el viernes 2 de febrero. Dos días antes de las elecciones nacionales, se van a hacer en la oficina del Patronato Nacional de la Infancia, en la segunda planta, a la parte donde venden carbón, hay una rampa y ahí sube todo el mundo para la segunda planta, ahí va a estar la papelería, ahí va a estar la gente encargada de recibir la votación. Los niños son de, se ha dicho que de escuela, pero yo creo que hay chiquillos de kinder que lo pueden hacer, que sepan poner una X y que sepan distinguir el color por el que van a ir a votar, porque ahí hay que votar por color. Los chiquillos no siempre ni las fotos revelan bien la imagen de la persona, entonces cada chiquillo tiene que manejar o cada adolescente tiene que manejar el color por el que va a votar y saber colocar la X en el lugar adecuado. Esperan gran cantidad de pequeños en esta actividad, aunque la poca cantidad de papeletas que enviaron preocupa a los organizadores que están buscando una solución para que todos los asistentes que esperan, que sean muchos, puedan ser parte de esta fiesta democrática. El límite que tenemos son las papeletas que mandaron muy poquitillas, pero, yo no sé, mejor ni le digo porque son muy poquitillas, pero ya llegamos al acuerdo de que vamos a hacer una petición a que nos manden más o a que nos autoricen a fotocopiar. De cualquier manera se va a solucionar el problema, eso sí. Las puertas en la segunda planta del Patronato Nacional de la Infancia se abrirán desde las 9 de la mañana para recibir a gran cantidad de niños y jóvenes. Va a ser de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y lo importante es que lleguen a votar temprano porque ya a las 2 de la tarde podría ser que ellas digan, bueno, vamos a darles un poquito más de rato, pero ya hay más de tiempo, pero en realidad está programado de las 9 a las 12. Es el Patronato Nacional de la Infancia, sí, en coordinación con el Tribunal, la que tomó la iniciativa porque sería la institución más indicada por tratarse de menores y de adolescentes, ¿verdad? Esta iniciativa se había realizado en el Cantón años atrás y ahora se reactiva con la esperanza de que todo sea un éxito. Hace muchos años se hizo, pero se hizo buscando una casa, una oficina, algunos educadores y no se les publicitó lo suficiente, pero esta vez sí queremos que haya muchos jóvenes, muchos adolescentes y muchos niños participando. Lo que se pretende es fomentar, que aprendamos desde ahora la importancia del voto y que aprendamos lo que eso significa en un país y sentirse ya responsable y sentirse útil y sentirse parte de este proceso, ¿verdad? Para mí es muy importante, estoy muy emocionada y yo quiero ver filas de chicos y adolescentes y chiquitillos y papás acompañándolos y emocionándolos y si quieren llegar con una bandera, que lleguen también, ¿verdad? Cada uno se le permite. Si tiene alguna duda acerca de estas elecciones infantiles del Cantón de Pérez Celedón, puede llamar al teléfono 2771-8745.